El día de hoy te voy a enseñar que es el Museo Cabañas que estamos en Guadalajara y además lo vamos a mostrar en China y es historia de México entonces quédate conmigo para esta increíble aventura Hoy vamos a ver algunas cosas interesantes sobre el Hospicio Cabañas para cualquiera de ustedes que no lo conoce, les pongo una foto de dónde está, de dónde lo pueden encontrar y además de eso vamos a ver algunas partes interesantes de la historia de él entonces vamos para allá Y ahora sí, primero que nada, empezando con el Hospicio Cabañas desde 1810 empieza la construcción y todo eso debido a un padre, digamosle, que es el padre y el fundador del Hospicio Cabañas Ahora sí, háganselo para acá, vamos a aprender un poco sobre José Clemente Orozco que solo en este lugar tiene alrededor de 57 pinturas Ahora, importante, José Clemente Orozco llega desde Ciudad Guzmán y lo interesante es que cuando las pintó tenía 54 años no tenía un brazo, no podía escuchar de un oído y además tenía poca vista entonces esto sí, definitivamente es una de las cosas interesantes Ahora sí, vamos a ver algunos de los murales que van a estar vestido Muchos de ellos simbolizan cosas interesantes como por ejemplo el mural que vemos aquí arriba simboliza el aquacripe que es en este caso un tipo de teidad que de todas formas se pueden poner un extra para que lo puedan ver Y ahora sí, empezamos con lo más importante del Museo Cabañas Lo pueden ver en la parte de arriba El audio sonaba un poco mal, pero en este caso mucha de la gente viene al Hospicio Cabañas para ver El Hombre de Fuego, uno de los murales o el mural más famoso de José Clemente Orozco Y una de las nuevas cosas interesantes que tiene el Museo Cabañas es que puedes escanearlo y además de eso tiene un tipo de animación que se los voy a poner en pantalla cuando lo grabemos en este momento Para todos ustedes los que se lo pregunten es un filtro de Instagram no es necesario bajar ningún tipo de aplicación y puedes ver esta cosa tan bonita y un poco perturbadora ya que esto hace referencia a los rituales prehispánicos hacia el sacrificio Otra de las cosas interesantes es que son tres muralistas de los más importantes mexicanos y claro que ellos estuvieron en el mismo periodo digamos El primero es José Clemente Orozco el segundo Alfaro Siqueiros y aquí pasó gente Y el tercero y uno de los más importantes también es Diego Rivera Como ya no lo explicaron en el tour supuestamente Diego Rivera nada más enseñaba las bellezas de México cuando pues José Clemente Orozco lo podemos ver que vemos un poco de pues sangre, guerra cosas interesantes de los prehispánicos y además si se dan cuenta además tenemos algunos datos como Hernán Cortés de ese lado de allá tenemos un poco sobre la parte industrial de uno de los impactos que tuvo España en la historia de México y además que nos quitaron nuestras raíces del lado de este lado para todos ustedes que alguna vez quieran venir a Guadalajara a conocerlo tenemos algunas cosas interesantes también sobre la conquista en este caso la evangelización y eso se refiere a que nos quitaron nuestras cosas y no pudimos pues en este caso tener nuestro propio idioma, nuestra propia cultura y es muy malo pero al mismo tiempo ha llevado a México a lo que es el día de hoy entonces vamos a la siguiente parte lo interesante de los quiso cabañas y una de las cosas que también se tiene que dar a conocer es que tienen ciertas salas que pues exponen algunas otras cosas interesantes de México y algunas otras cosas interesantes como por ejemplo la que aparece de este lado tenemos algunas otras salas también muy interesantes que les voy a mostrar por ejemplo esta que literalmente es una colecta de palabras se le conoce como dedicatoria de Josefina Vincent otra de las salas que vamos a estar encontrando al menos en estas digamos exposiciones temporales tenemos una que literalmente se llama la habitación del escritor son varias obras expuestas pero en este caso yo creo al menos yo creo que representan un escritor pues tiene ciertos colapsos creativos y de repente pues qué haces no agarraste el papel y bueno dejamos de lado otros tipos de obras que no vamos a examinar tanto porque no quiero que el video se extienda tanto pero se las enseñamos de todas las formas esta es otra de las exposiciones que hay temporales lo interesante es que pues vas a ver mucho ese audio de la parte de atrás espero lo disfruten como yo lo estoy disfrutando intentando grabar este video pero antes de nada brother te está gustando ¿qué piensas? me parece muy interesante son las exposiciones que están habiendo ya que quieren mostrar un poco el contraste de la literatura mexicana que se hacía antes en la historia en este caso de este lado podemos observar muchas figuras geométricas que representan más la arquitectura que se tenía antes pero también con una combinación de un poco de arte contemporáneo ¿sabes? entonces me está pareciendo bastante interesante la exposición ahora interesante y un dato que les quiero decir es el rosa de ahí gris que ahorita la van a ver más de cerca me encantó me la quiero llevar a mi casa esta de aquí también me gusta mucho definitivamente se le conoce como proyecto para jardín está interesante todo esto que se puede ver así que cualquiera de ustedes que quieran venir es el espacio de cabañas en Guadalajara nada más que sí tengan cuidado con dónde estacionarse este audio lo voy a dejar para que la gente escuche que te quieres rasurar ah sí me tengo que rasurar para toda la gente hermosa de youtube a ver si lo puedo apocar ahí está y bajamos chingada palabra en México de un poco altisonante de aquí igual chingada lo mismo de este lado chingada bueno, estando en otro lugar aquí vemos un poco de anfitriáticos que se pueden pues empezar a ver interesante un anfitriátrico un poco más grande y pues bueno esa parte de allá también tiene cosas increíbles está muy bonito no lo voy a negar ahí está otra parte a ver si se puede afocar muy bien y ahí salgo ya salgo ya y bueno o sea dejando eso de lado la verdad es que está muy interesante porque nos ayuda a entender un poco más el arte moderno mexicano y el arte moderno que podemos observar en todos nosotros otra de las exposiciones es sobre arte moderno y aquí hay algo interesante que les quiero enseñar a todos ustedes y es este vídeo me ven bien ahora vamos a la siguiente parte interesante de esto y ahora sí nada más para finalizar este micro blog bueno micro blog yo creo que debemos llevar unos 15 minutos más o menos es que en efecto todo esto todos lo deberían de experimentar está muy bonito muy interesante y además podemos conocer de nuestras raíces y para cualquiera de ustedes que no sea de México puede conocer sobre México y sobre el arte interesante mexicano ya que aquí andamos vamos a hablar dilo otra vez a ver sí va a dejar eso en el que video como los coppers ya que aquí andamos estos son los resultados del día 36 número 30 está bien sí vamos para allá así van nuestros resultados del día número 36 cada vez vamos mejor ya hemos estado subiendo muchísimos más likes ya pasamos los 332 32 followers y además de eso los 1550 me gustas el youtube chino no tenemos tanto progreso porque no hemos subido tantas cosas pero de todas formas ahí vamos yo tengo un video donde nos censuraron en China y aprovechando se los dejo de este lado no sé si de este lado o de este lado pero alguno de los dos lo van a encontrar y bueno algunas cosas interesantes más se las pongo y tenemos otra y una última de las exposiciones además de algunas cosas interesantes que han estado pasando entonces se los pongo todo en pantalla y además de los resultados ya vimos que vamos cada vez mejor entonces pues ahí vamos vamos haciéndolo siempre un día mejor que el otro ya para finalizar el día la última parte de resultados y un miniclip de Isaac intentando resolver esto que ya estaba resuelto no creo que esto va aquí todo este tiempo ya lo hice ya lo hice y claro que además de Isaac parte 2 intentando crecer esto cuando terminen del recorrido tienen que venir a la tienda porque hay de todo tipo de souvenirs incluso de las pinturas de José Clemente Orozco como ya explicamos la historia ya explicamos las cosas interesantes y a mí se me hace que pues algunas cosas valen mucho mucho la pena agradecer a todos los que vieron este video y dos cosas importantes primero que nada si te está gustando la serie por favor suscríbete no te olvides de darnos un like y además de eso si lo compartes te regalamos un dumpling y finalmente para decir adiós en chino mandarín se dice entonces entonces ¡Zaijie!